Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desapeando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe el miedo, si no dejo de intentar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Y esto que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder Y si caigo, vuelvo, voy, yo voy y vuelvo y voy Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gravedad, solo hay alas Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay alas Y no espero más de lo que siento, es un reto para enfrentar Algo quiere despertar, mi destino es tan real